Ya que nos vemos yo quiero que me expliquen ¿Por qué me dice a mí esta palabra tan bonita? Cuando me saluda y sin ninguna duda Usted me dice así, hola, ¿qué tal mi pupilita? Dígame si usted es que me tiene cariño O quizás has sentido demasiado amor por mí Así como tú quieres a tus lindos ojitos Así te quiero a ti mi lindo corazoncito Igual como amas tus bellas pupilitas Así te amo a ti mi hermosa y bella princesita Cuando te salude con esta palabra bonita Hola, ¿qué tal mi pupilita? Ay, tan bonita Y siéntete feliz cuando a ti así yo te dirija Hola, ¿qué tal mi pupilita? Ay, tan bonita Ay, qué ritmo tan sabroso Para bailarlo con una pupilita Bien bonita Bien sencillita Ay, ese bequito más de estrembo Únale Besos tablas para que ella se sienta sol, amigo Tus lindas pupilitas Que le dan permiso A tus lindos ojitos Para que puedas mirar A donde tú quieras Todo lo más bonito Con tus lindos ojitos Tú lo puedes disfrutar Por eso te digo con todo mi resplandor Para una buena entendedora Pocas palabras, mi amor Cuando te salude con esta palabra bonita Hola, ¿qué tal mi pupilita? Ay, tan bonita Y siéntete feliz cuando a ti así yo me dirija Hola, ¿qué tal mi pupilita? Ay, tan bonita ¡Qué hermosa, hombre!